Continuamos con las noticias. La tarde, noche, madrugada del 19 de septiembre a este equipo de noticias le tocó estar afuera de un edificio colapsado en Linda Vista. Allí pudimos conocer a una ejecutiva muy preocupada, su nombre, Isabel Reyes. ¿Qué pasó de ese día hasta entonces? Que Isabel Reyes continúa siendo una esposa, pero también es madre de una hija muerta. Y agradezco mucho a Isabel que nos haya tenido la confianza de platicar con nosotros. Esta es la historia. La larguísima noche del 19 de septiembre del 2017, conocimos a Isabel Reyes frente a un edificio de nueve pisos de los cuales solo eran visibles cuatro. Su esposo José Luis y su hija Marisol estaban en las habitaciones de un segundo piso cuando ocurrió el sismo. Esta es la memoria de ese momento. Desde la colonia Linda Vista, en Sierra Vista y Río Bamba está Carly Beria Sánchez. Carly Beria, adelante. Lo que ustedes vean en redes sociales de lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México no tiene dimensión y lo que estamos percibiendo quienes cubrimos y los ciudadanos que están intentando ayudar es muy notable. Sin embargo, aquí en el edificio de Coquimbo, número 911, en la colonia Linda Vista, en el norte de la Ciudad de México, aún hay muchas personas atrapadas. Señora, buenas noches, ¿cómo se llama usted? Isabel Reyes. Isabel, ¿quién está desaparecido? Mi esposo, José Luis Ponce Yescas, y mi hija Marisol Sousa Reyes. ¿Me puede describir en qué piso vivía usted las dimensiones del departamento que se colapsó? Sí, vivíamos en el departamento 202 de Coquimbo 911, un departamento de 120 metros cuadrados. ¿La petición que usted hace a los elementos de protección civil, ¿cuál es? Que por favor me ayuden a localizarlos, porque no aparecen ni en la lista de desaparecidos, ni en la lista de las personas que han sacado, y estoy segura que están adentro. Me siento como si de verdad me estuviera muriendo por dentro, como si te estuvieran arrancando algo desde aquí. ¿Te duele mucho? No, gracias Carla, al contrario. De verdad, eres a la única que le estoy dando una entrevista porque nos ayudaste mucho en el momento que necesitábamos. Se cuenta como una pesadilla, como una pesadilla en la que jamás piensas que en un solo día vas a perder a lo más valioso que puedes tener en el mundo, como es una hija, que puedes tener al borde de mucho peligro de muerte a tu esposo y que te quedas absolutamente sin nada. Claro que todo esto yo lo cambiaría 10 mil veces por poder recuperar a mi hija. Digo, ahorita tú me ves muy tranquila porque yo tengo que estar fuerte para ayudar ahorita a mi marido, pero hay días que no, hay días que no. Marisol era una niña muy, muy linda, tenía 34 años, llena de vida, de proyectos, y no entiendes por qué, pero es lo que te puede pasar en tu vida. Así es, Marisol trabajaba y justamente el martes, 20 minutos antes del sismo, ella acababa de llegar del aeropuerto de Panamá a la casa. Marisol no tenía que estar en la casa. No sé si te ha pasado que tienes presentimientos y dices, híjole, algo raro está aquí. Yo empecé a tener muchos nervios porque tenemos un chat familiar en donde todos nos comunicamos cuando hay este tipo de situaciones y nos reportamos si estás bien o mal. Toda la familia se comunicó, menos ellos dos. Para mí fue de mucha emoción saber, primero que nada, que él estaba vivo. Sabes que, al parecer, oyen a José Luis, lo oyen, le golpean y contesta, ella dijo que se llama José Luis. A lo mejor está fracturado, a lo mejor tiene muchas cosas, pero está vivo. El edificio parte de un conjunto habitacional en la calle de Coquimbo 911 en Linda Vista. Fue la única estructura que colapsó en la delegación Gustavo Amadero. Pasaron ocho horas del derrumbe. Pasaron 16. Pasaron 20. Pasaron 25. José Luis Ponce era la única persona que había podido entrar en contacto con los equipos especializados. Fue localizado y rescatado por Protección Civil de la delegación Gustavo Amadero, el Ejército Mexicano, Bomberos y Cruz Roja, la tarde del miércoles 20, hora 26 del derrumbe. Marisol Sousa Reyes, estudiante destacada de la Universidad Anáhuac y una reconocida ejecutiva, es una de 337 víctimas de este terremoto. Hoy por hoy, si yo me quedo en silencio, tengo el sonido de las alarmas aquí. Ayer, sin ir tan lejos, se me olvidó que Marisol no estaba y estaba haciendo unos trámites y dije, le voy a avisar a Marisol. Agarré el teléfono, marqué y cuando reaccioné, te quedas como en shock, ¿no? O sea, o el último mensaje de Marisol, ¿no? Todavía lo tengo. ¿Qué es una casa y qué es un hogar, Isabel? Una casa es una construcción en donde puedes vivir y ya. Un hogar es cuando vives ahí con la familia y con los seres queridos. Eso es un hogar. Hoy por hoy yo no voy a tener un hogar. Nuevamente, completo. José Luis Ponce y Yescas se recuperan una unidad de terapia de un hospital público de la Ciudad de México. Carla Iberia Sánchez, Noticieros Televisa. Isabel, muchas gracias por la confianza y transmito su mensaje y el de todos los vecinos de la calle de Coquimbo que por favor, imagina que duro decir esto, que por favor no les tiren el cascajo, necesitan encontrar sus documentos, sus pasaportes, identidades, cosas que necesitan y que será difícil replicar de modo que hacen esa petición a quienes en este momento se están llevando lo que quedaba de sus casas.